Bien señores, digamos que buenas tardes porque son las 6 y 10 minutos, desde que hoy hemos tenido una demora de 10 minutos, debido a que hoy es la primera actividad de ese semestre y que había algunos problemas de orden técnico. Pero bien, ya estamos aquí constituidos para iniciar este semestre con esta actividad, que lo hemos considerado, lo hemos llamado un debate. Hemos convocado a debatir las ideas que se están moviendo en relación con la posibilidad de una conjunción. Y consideramos en la cárcel que es importante reunir las diferentes opiniones sobre el tema, con miras no a ser una idea única, sino a ver la diversidad de criterios que puede haber, con miras a definir en qué estamos de acuerdo y en qué tenemos desacuerdo. Pero, lo fundamental consideramos que es crear el ambiente de intercambio. Hasta ahora consideramos que hay esfuerzos aislados, separados. Y es posible que podamos juntar esfuerzos, sobre todo en todo aquello en lo cual estamos de acuerdo. Así, nos preguntamos, ¿se convoca o se contribuye a crear las condiciones para que el pueblo colectivo sobrano actúe en esa dirección? Queremos decir con esto que nos parece importante que una constituyente parta no de una convocatoria de arriba, es decir, que alguna instancia líder o personalidad o grupo de personalidades convoca una constituyente. Creemos que se impone hoy pensar en otra fórmula, la fórmula que sea más bien la forma de abajo hacia arriba. Y por eso hemos hablado de la constituyente calle. La constituyente que va de la calle hacia arriba. De la calle hacia arriba y no como se ha hecho en otras oportunidades. Y en segundo lugar, nos separamos, por supuesto, de la idea, ya manida, ya gastada, de la constituyente, la constituyente, la institucional, etc. —¿Llegaron? —Llegaron? —Llegaron! —Llegaron. —Llegaron! bien nos apartamos dijo de la idea de ese alguien que una vez convocó materialmente a un personal y ese constituyente fue hecha a imagen y semejanza de ese señor y lamentablemente el país político compró en su casi totalidad y las instituciones vigentes aprobaron arrobaron y validaron aquello y aquí tenemos pues los resultados no es eso lo que estamos lo que queremos discutir lo que queremos discutir básicamente esa idea primaria de la constituyente originaria que significa simplemente recrear crear por no decir fundar inventar otro poder otro poder otro poder tarea de un día no no tarea de un día no estamos trabajando con el 8 de diciembre ajá no nuestra meta no es el 8 de diciembre nuestra meta no es el 8 de diciembre no es el 9 de diciembre hay un mensaje hay un mensaje dos mensajes nos han llegado uno de general baruelo baruelo y uno y uno y uno y otro mensaje que nos ha mandado inicialmente que se lo manda inicialmente y ahora lo vamos bueno comencemos con el mensaje que nos envía el general baruelo lo lee la profesora herma máxima el señor rincón buenas tardes a todos señor profesor Agustín grande miñez coordinador de la cátedra Pío Tamayo Universidad Central de Venezuela distinguidos amigos reciban una afectuosa y excelente salud y la reiteración del agradecimiento por sus múltiples gestos de solidaridad y aliento que me fortalecen junto con mi familia en esta situación de cautiverio físico pero jamás de preso de alguien sus intenciones y plegadas robustecen en mí que Dios está con nosotros y por lo tanto al decir de Monseñor François Javier Guyen Jean-Juan a quien el régimen comunista medinamita tuvo una cárcel desde 1975 a 1988 de los cuales nueve años y confinamiento solitario cito escoger a Dios y no las obras de Dios Dios me tiene aquí y no en otra parte es pertinente recordar que en el año 2007 se pretendió sujetar un fraude y golpe contra la constitución nacional con una propuesta de mal llamada y derrotada reforma constitucional la cual chocó con la voluntad democrática mayoritaria venezuela que con un rotundo dio al traste con esa altera y ruin cubateta el pueblo venezolano ratificó que una amplia mayoría suscribimos la democracia con separación de poderes como el sistema de gobierno único e insustituible para nuestra nación y no queremos volver al pasado ni la perpetuación de individualidades o incóstoles en el poder con la correspondiente destrucción de la institucionalidad y aparatos productivos del país lamentablemente el tiempo y los hechos han confirmado la imposición a troche y noche de este despropósito desde el 3 de diciembre del 2007 propuse al país que con el impulso de la convicción democrática mayoritaria que se había hecho patente echamos manos de la herramienta cívica democrática constitucional pacífica y eficiente que no es otra que la activación del poder constituyente original y la soberanía que reside única e intransferiblemente en los ciudadanos mediante una asamblea nacional popular constituyente cada vez estamos próxima la fecha para el evento electoral del 8 de diciembre y se plantea un nuevo reto como el de David contra la y ante el despropósito que conlleva el mismo con un consejo nacional electoral postrado como un aparato de manipulación de elecciones a orden del desgobierno igual debemos luchar como demócratas y participar activa y masivamente sin renunciar a la débil arma del poder este evento aún con el estado ventajismo del gobierno dejará nuevamente claro que la opción democrática es mayoría y por lo tanto se reitera la necesidad de activar el poder constituyente original para reconstruir la institucionalidad democrática y reconciliar los diversos sectores del país mediante la pluralidad de ideas y el ejercicio del disenso en términos de respeto y sana paz aprovecho esta ocasión y los apropiados espacios de la casa que vence las ofras para proponer que compuquemos acciones de la constituyente de calle propuesta por el profesor Agustín Blanco Muñoz en el marco del desafío político no violento James Scherr sumadas a la propuesta resumidas en 12 puntos por el ingeniero que enrique con un espíritu de cambio de pacifismo y de reconciliación dejando constancia de esta decisión mediante la recolección de firmas invocando el título 8 de la protección de esta constitución específicamente el artículo 333 constitucional en concordada relación con el título 9 de la reforma constitucional artículos 347 348 349 y 350 donde se recoge el presente constitucional de desconocimiento de cualquier régimen legislación o autoridad que contrarie los valores principios y garantías de la práctica o menoscada en los derechos humanos todo esto con el fin primordial de volver a la plena vigencia de la constitución nacional conforme a la receta número 5453 extraordinario del viernes 24 de marzo de 2001 que ya ve el oír de los ejércitos los bendiga igual a para siempre un abrazo Raúl Pizaría Juan bien señores aprovechamos pues para enviarte un saludo a la ciudad y amigo Saúl Pizaría Pabuelo sigue encautrado sigue supuestamente preso pero el ejemplo mismo que da a la y que está hablando de Pabuelo luchando desde el ciego creo que es digno del más abierto reconocimiento porque una persona en ningún momento dentro de este cautiverio dentro de este proceso lo hemos visto flaquear sacado por muchas partes con muchas posiciones que entienden la posibilidad de acusar hasta gente que discute que su calidad no es preso político esto digo seramos que esas cosas que hoy por hoy debían comenzar a quedar a un lado y digo esto a unas salientas porque la responsabilidad Pabuelo no las dice por su condición misma estar por encima de muchas cosas que considera pequeñas que considera pequeñas y que no tiene razón pero uno que sabe que ha pasado por circunstancias llega a ser públicamente que está reconociendo a una posición digna realmente integral ejemplar en esa lucha larga que estamos estamos viviendo estos personajes deben ser tenidos mantenidos como posibilidades de la apertura de la conciencia diferente bien señores el otro mensaje que tenemos es del profesor es del profesor Manuel Boríguez Menas un breve artículo que querría leer opinión sobre las condiciones más convenientes para convocar una constituyente un debate serio y responsable sobre las condiciones más convenientes para convocar una constituyente debe indeludiblemente comenzar con un diagnóstico durosamente certero y crítico de la forma de funcionar el orden o sistema político que el gobierno castrochavista ha impuesto como la forma natural y normal de funcionar el orden o sistema político de Venezuela de hecho institucionalizado con fuerza con violencia con y con abusos de poder que violan cotidianamente la constitución y las leyes es así como nuestro orden o sistema político ha venido funcionando de manera natural y normal desde que el castrochavismo subió al poder sin que la oposición convencional haya podido hacer absolutamente nada para impedirlo no obstante ser esa la misión fundamental de toda la oposición en cualquier lugar del mundo menos en Venezuela según lo que hemos visto y sufrido desde que el castrochavismo subió al poder mientras se mantenga la forma de funcionar el orden o sistema político de losolanos a la que hemos aludido y se mantenga así mismo la oposición predominante de la oposición convencional a la que hemos hecho referencia no es sino peligroso de alta peligrosidad el intento de acometer una empresa de tan enorme importancia para el presente y el futuro sociopolítico de Venezuela como es la de convocar una asamblea constituyente pues si no se aplica malicia y contundencia con el debido exceso en su conformación nada que en día de raro que resulte un bodrio tal que culmine reforzando constitucionalmente el ejercicio autoritario abusivo e ilegal del poder y creándole un sólido piso constitucional al exclamado jurídico legal que sirva de sostén institucional al objetivo supremo del proyecto político del castrochavismo como es la integración con todas las de la ley de un régimen militarista totalitario que imponga el dominio absoluto de un comunismo que guiado por el más arcaico marxismo como el comunismo castrista someta a los brindolanos a las razas la pobreza la desgracia sociopolítica y socioeconómica y la represión brutal que ha sufrido el pueblo cubano como se dice en el lenguaje técnico la alerta es roja pero en este caso cabría decir que es roja y más que roja el diagnóstico que planteamos es en consecuencia factiblemente realizable recordando lo que hemos sabido por los medios de comunicación audiovisuales y mediante una consulta eficiente de la biblioteca pues la prensa escrita independientemente lo ha informado profusamente el diagnóstico que planteamos como primer paso indeludible nos dirá con elocuente contundencia que la salida está angustiosamente crítica que la salida de esta angustiante situación crítica sociopolítica no puede estar en una nueva constitución mientras no cambia radicalmente su forma de hacer política la oposición convencional que ha sido incapaz de inscribir que el gobierno castrochavista pione la constitución al descubierto cada vez que la no necesita una nueva constitución tendría sentido si solo si se ha logrado adiestrar formar y organizar a la sociedad de los lados lo suficiente como para poder instituir y constituir un movimiento de movimiento en la forma de unión nacional de frentes sociales democráticos sectoriales que puedan actuar con la gran fuerza sociopolítica que dimana de actuar siempre de modo colectivo organizado concertado con la conducción superior de objetivos de los objetivos fundamentales del movimiento de movimiento que es impedir la violación de la conjunción acordada por el público y con el liderazgo inmediato de miles de líderes sectoriales de todos los niveles ejerciendo su liderazgo al frente de la lucha codo con codo con sus compañeros de lucha como debe ser a quienes me objeten que estoy planteando algo que implica mucho trabajo les respondo que quizás tengan razón pero les señalo que las cosas importantes no se logran con facilismo y comodidad sobre todo si se trata de combatir refrendar y derrogar a un gobierno como el que estamos padeciendo el nombre o título pensado no podría ser más pertinente lícito y al sacerdor movimiento de movimiento frente sociales democráticos sectoriales por la defensa de la discusión y contra su violación en todos momentos y lugares de la misma fintera de siempre Manuel Rodríguez Mena Caracas 22 de septiembre 2003 como se sabe el producto de la discusión no puede acompañarnos porque ahora se enfermo hizo un ACV está en la recuperación pero todavía no no está actualizado médicamente para estos agentes de profundamos creemos que en las próximas reuniones lo tendremos por aquí como su deseo bien señores este es el tema a discutir este es el tema del debate hay otro mensaje que ya nos había mandado el diputado Polina yo que comencemos con ese mensaje que nos había mandado porque ahora lo van a poner en forma la hora lo quiero a ver bueno muy bien muy buenas noches a ustedes gracias